Cabrera y Lima para ejecutar, ahora lo manejará Cabrera para que tiene centro, a ver, sí, Cabrera... ¡Gol! ¡Zapata! ¡Gol! ¡Gol, Man! Señoras y señores, ya espera Martín, ya espera Gaitán... ¡El remate! ¡Gol! Chávez, arranca Chávez, va Chávez... Señoras y señores, así Martín, 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 histórico, igualaste para la historia, señoras y señores... ¡Grande, notable, estupendo, brillante, Martín Palermo! Sigue Román Chávez, Martín con Román, qué pelota que le puso Gaitán, qué pelota, es el tercero Gaitán, sí... ¡Gol! ¡Gol! Así arranca el lateral izquierdo, Papa, a la marca va Medel, Maxi... Este Juna, es Maxi, 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 el centro de Maxi... ¡Martinero! ¡Gol! Señoras y señores, Morales para entrar en la pelota, lucha Torciglieri por atrás, recientemente ingresado Martín, detrás de Torciglieri, detrás de Torciglieri, ya está Martín metido... ¡Gol de Silva, gol de Silva, gol de Silva! ¡Gol! ¡Gol! Se embarulló Chávez, 7, Maxi, contra abajo de Zapata, arranca Zapata, el perotazo para Silva, Silva, no me digas que vas a hacer un gol, yo no voy a Silva, gol... ¡Gol! Así va Inzúa, Viatri por adentro, Román, Román, sigue Román, Monzón... ¡El arquero que saca el rebate! ¡Gol! 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 ¡Gol!